Muy bien, otra información urgente esta noche y otra información vinculada a Río Gallegos, vinculada a Lázaro Báez, está en vivo Nacho Otero desde el lugar de los hechos y unas fotos inéditas. Nacho, buenas noches. Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Esto que vamos a ver ahora son las fotos de las tres estancias de Lázaro Báez que el fiscal Marijuán pudo recorrer en el día de hoy, que allá no. En el día de hoy son Campamento, La Entre Riana y La Portenia, tres estancias de Lázaro Báez, en un principio eran cuatro las que se pensaban allanar en el día de hoy, junto con estas tres que acabo de nombrar, estaba también Ana, pero por una cuestión de la luz, del sol, no llegaron a hacer, los hizo de noche, entonces la dejaron para los próximos allanamientos. ¿Qué es lo novedoso de estas estancias? Están sobre la ruta 40, están sobre el camino que une Río Gallegos con Calafate y que Lázaro Báez nunca habitó. Incluso en una de las fotos, que es en el quincho de una de las estancias, vas a ver que está completamente vacío, que no hay nada. Ahí la estamos viendo, Nacho, la foto. Estas fotos son inéditas, es la que nos estás mostrando. Sí, son inéditas. Son estancias que podríamos decir que ni Lázaro Báez conocía, más o menos, nunca las había pisado. Hay una leyenda acá urbana, en Río Gallegos, que dice que esas son parte de las estancias... A ver, siempre se dijo que Lázaro nunca llegó a conocer todas las estancias, de vuelo que hizo en un helicóptero. Estas son parte de las estancias que Lázaro compró y que conoció por el aire, que ni siquiera bajó. Estamos hablando de Campamento, la Entre Reana y la Portenia. Son estas tres estancias que ustedes están viendo en las imágenes por primera vez ahora y que están viendo en dos noticias y que ni siquiera son estancias que son visibles desde la ruta. Porque desde la tranquera que está sobre la ruta 40 hasta el casco de la estancia hay 10 kilómetros en un terreno que va subiendo y bajando y las estancias están en la parte más baja de los terrenos. Así que por la ruta son completamente imposibles de ver. Así que por eso es que las estamos mostrando por primera vez ahora. ¿Qué es lo que llamó la atención de la Justicia Federal? Es que las estancias están vacías, que Lázaro Báez había dicho que incluso usaba esas estancias hasta para criar ganado o vino, pero que todavía ninguna de las estancias que estuvieron encontraron ovejas. O sea, lo que refuerza esto es la teoría de que las estancias fueron compradas para blanquear capitales y no precisamente para hacer producciones de ningún tipo. Ahora, Nacho, discúlpame que te insista con este punto porque me parece realmente alucinante. Esta foto, la que ahora está en pantalla, te lo cuento a vos, la gente lo está viendo en este momento, es justamente esta especie de star de living que describías vos, todo en madera con una araña impresionante en el medio. ¿Vos me estás diciendo que Lázaro Báez no conoce este interior que estamos viendo ahora, que lo vimos nosotros primero que Báez, porque él solamente sobrevoló esas estancias pero nunca las pisó? Sí, sí, sí. Las estancias, muchas ni siquiera llegó a entrar. Probablemente algunas de estas fotos las esté viendo, si es que Lázaro Báez ve esto en el Pedal de Seiza, por primera vez desde tierra, porque las vio por el aire, sobrevoló algunas zonas, y ni siquiera tiene conocimiento de todas las estancias que adquirió. Eso es lo que se habló durante muchísimo tiempo acá en Río Gallego, que cuando él compró todas las estancias que compró, le dijeron, bueno, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo. Una vez que ya había realizado toda la compra de las estancias. Y que por la ruta tampoco se pueden ver. Y vos fijate, lo que vos señalabas, eso es el quincho de una de las estancias, si no me equivoco es la entrerriana, que está completamente vacío. No hay ni siquiera mesas, no hay ni siquiera muebles. Algo que se repitió en el chalet histórico de 25 de mayo de la avenida Maipú, que era el chalet que fue durante muchísimos años la casa donde vivieron Néstor y Cristina Kirchner, durante incluso la presidencia de Néstor Kirchner, que ahora había sido comprado por los baes y que está completamente vacío. Lo único que llamó la atención, además del hecho de que estaba vacío el chalet y que podía llegar a representar algo que, por ejemplo, pasa a la causa de los auces, donde de repente se pagan bienes, se paga mucho dinero por bienes que nunca son utilizados. Y ahí entra la teoría de que, en realidad, es un retorno por favores políticos y se aparenta dentro de esa venta de servicios o de inmuebles. Es que en el altillo de esa casa encontraron una puerta en la parte de atrás del altillo, muy chiquitita del lado derecho de una de las paredes, de acero reforzada que se abre con llave, que estaba con una cerradura, y que cuando entraron lo que vieron fueron como distintos estantes de madera y tienen la hipótesis muy fuerte de que eso era un lugar donde se guardaba dinero, una caja fuerte. Impresionante, Nacho. Primero la información que nos estás dando, otra vez en una caja fuerte como en todas las propiedades de este estilo y además, bueno, las imágenes inéditas que compartías con nosotros. Gracias, gran trabajo desde allí, como siempre. Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo grande. Era Nacho Otero, que nos mostraba impresionante. Fíjense cómo el camino es cada vez más impresionante y más impactante. Primero descubrimos que tenía propiedades que no conocíamos. Después descubrimos que esas propiedades no se usaban, que Lázaro Báez había ido una, dos o tres veces. Bueno, ahora Nacho Otero nos acaba de mostrar propiedades que Lázaro Báez nunca pisó, que solamente las vio desde el aire. El único, el único factor común entre todas es que había o una caja fuerte o una bóveda o un doble fondo para guardar dinero en efectivo.